Una mujer dio a luz de emergencia después de que una policía de la ciudad de North Miami Vic, Estados Unidos que estaba fuera de servicio le diera una patada en el vientre tras un altercado con el novio de la víctima, informaron hoy medio locales. La policía Ambar Pacheco, de 26 años, quien fue relevada de sus labores mientras se adelanta la investigación, puede enfrentar cargos de agresión agravada de una víctima embarazada. Pacheco dijo que ella respondió con patadas después de que el hermano de la víctima golpeara en la cara a su hermana, según la demanda. La policía precisó que había dado una patada, pero que no sabía a quién. La víctima, que tenía ocho meses de embarazo, dio a luz un bebé saludable horas después en una clínica de Miami Beach. Pacheco fue detenida la noche del miércoles en Miami Beach y salió bajo fianza. Trump promete acabar con la injusta denigración de la policía en EO. En mayo pasado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este lunes asegurar que los policías y agentes del orden del país son tratados de forma justa, al asegurar que han estado sometidos a una injusta denigración, a raíz de las tensiones con comunidades negras en varias ciudades estadounidenses. «Será una prioridad personal de mi gobierno el asegurar que a nuestros policías se les trata finalmente de forma justa, con el honor y el respeto que merecen», dijo Trump durante una ceremonia de homenaje a agentes del orden fallecidos cuando estaban «de servicio», «vivimos en una era en la que a nuestra policía se la somete a una injusta denigración y difamación, o todavía peor, a hostilidad y violencia», añadió el presidente en su discurso frente a la escalinata del Capitolio, en Washington. Trump aseguró que el año pasado «murieron más policías en emboscadas en Estados Unidos que en ningún otro año en más de dos décadas», y aseguró que ha llegado la hora de «decir basta» y «proteger» a esos agentes. «Video, policía golpea a Menor en la cabeza estando en la playa, denuncia maltrato y la policía se burla de él, lo asesina su esposa con información de F.R.A.M.G.